De repente me confiesa Lo que nunca imaginaba Ya no tengo salvación Me consumo en el dolor Ay por favor yo te lo ruego No me alejes de tu vida No me adoro lo que pasó Y te suplico tu perdón No me resumo a perderte, no Que Dios ampare mi suerte Porque tuvo que pasar Sin ti mi vida no es igual No me resumo a perderte, no Que Dios ampare mi suerte Porque tuvo que pasar Sin ti mi vida no es igual Y tú no estás No, no, no Si tuvieras cuantas noches Yo he pasado desolada Y se quebró mi corazón Y se quebró mi corazón Cuando tú dijiste adiós Ay por favor yo te lo ruego No te alejes de mi vida Con error lo que pasó Con error lo que pasó Te suplico tu perdón No me resumo a perderte, no Que Dios ampare mi suerte, yeah Porque tuvo que pasar Sin ti mi vida no es igual No me resumo a perderte, no Que Dios ampare mi suerte, yeah Me está matando por piedad Sigo soñando que vendrás Y tú no estás No me resumo a perderte, no No me resumo a perderte, no Que Dios ampare mi suerte, yeah Porque tuvo que pasar Sin ti mi vida no es igual No me resumo a perderte, no Que Dios ampare mi suerte, yeah Porque tuvo que pasar Sin ti mi vida no es igual Y tú no estás